Y recibimos con un fuerte aplauso a Ritmox Dance Company, la capital salsera. ¡Suscríbete al canal! No te me mire, no te me pate, no te me sumes, que no te doy la luz, ¿entendiste? Lo que te doyó, te lo gané, soy el fierro, y se levantó, lo que te doyó, te lo gané, soy el fierro, y se levantó, lo que te doyó, te lo gané, soy el fierro, y se levantó. ¡Ay, patule! ¡No lo disimule! ¡Vamos a darle con todo! ¡Tú sabes! ¡Mira! ¡Para que no especulen! ¡No! ¡Va aquí! ¡Va a meter el pecho! ¡Va aquí! ¡Va a meter el guante! 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 ¡Va a meter el gu ¡Vamos! 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 Raidmox, Raidmox Dance Company